Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Queremos agradecer, por cierto, a las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube Gerencia para Todos. Allí está toda la colección de todos los programas de radio y televisión que pueden compartir en sus redes sociales. Hemos hablado de la importancia del branding personal, de vernos mejor para alcanzar también nuestros objetivos. Es una herramienta. Por eso vamos a hacer conexión remota con nuestra especialista, Cristín Costa, experta en estos temas. ¿Cómo estás, Cristín? Hola, Rafael. Aquí, pues, muy bien. Gracias a Dios. Mira, Cristín, queremos que nos hables de la importancia del branding personal. Cualquier persona debe aprovechar esta herramienta. ¿Por qué? Bueno, fíjate una cosa. Hay conceptos que uno tiene que ir cambiando. A uno le dicen que la vida es para encontrarse a sí mismo y resulta que la vida es para crearse a sí mismo. Todos somos una marca personal. Absolutamente todos. Y el personal branding es el proceso por el cual tú sacas a la luz todos tus talentos y lo comunicas de una manera efectiva a una audiencia correcta. Esa es la información de por qué todas las personas tienen que manejarse como una marca. Muy bien. Y uno de los aspectos para construir una marca personal es cómo nos vemos, cómo lucimos, qué imagen proyectamos. ¿Correcto? Es correcto. ¿Y qué recomendaciones puedes hacernos de inmediato, las personas que nos están escuchando en este momento, para aprovechar esa herramienta? Bueno, yo creo que una de las herramientas más importantes es prepararse para una entrevista. O sea, tienes que prepararte meticulosamente. Tienes que ser lo más profesional que puedas. Tienes que vestirte de manera adecuada. Tu lenguaje corporal tiene que ser un lenguaje positivo. Y que hagas un seguimiento después de una entrevista. Eso va mucho en cuenta cómo vas vestido y cómo te presentas. Tienes que ser original en la manera como te presentas. Porque normalmente cuando tú vas a una entrevista, hay como un plan general. Y resulta que las empresas están buscando a alguien especializado y original. Independientemente de la manera de cómo... O sea, siendo una manera simple de cómo te dicen. O bien sea para una entrevista de trabajo o una entrevista de negocios. Por eso está con nosotros Cristín Costa, especialista en branding personal. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos, e-business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y el Lecalle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.